Bueno, el fatal tampoco, pero no... Es que claro, me tengo que poner luces LED o algo ¿Quién es ese, bro? Hay uno que no sé quién es, tío Bueno, uno o varios del Nápoles que no sé quiénes son Buah, en verdad el estadio está muy guapo Araujo, reza, reza Buah, yo también voy a rezar Como Messi Este partido se gana Pues se saca un buen resultado Estoy muy nervioso, tío, te lo juro, eh Qué barbaridad Qué barbaridad ¡Guay, tío! Bro, no, no se ha... ¡Ay, qué pena, bro! No se ha... Joder, era una jugada para hacerlo mejor Lewandowski estaba solo al otro lado, tío Mira ahí, cabrón, la min De primeras a Lewandowski hubiera sido buena, tío La ha tenido la min ya, eh ¡Ay, pero... Joder! Es que acabamos de tener dos ocasiones Claras, casi claras, tío ¡Ay! Cómo llegaba la min, tío Qué bien cancelo ¡Por favor! Que alguien remate, tío Pedri, tío No me lo puedo creer la que ha tenido la min, hermano La min la está teniendo todas, tío Bueno, va, bien, bien Pero, joder, cómo me... Joder, fallar estas ocasiones No me lo puedo creer, tío La que acaba de tener Lewandowski otra más, tío Qué asco ¡Ay! No me lo puedo creer todo lo que estamos... Estamos muy bien, eh Estamos muy bien, pero... Ya podemos ir ganando perfectamente, tío Vamos Pégale ¡Uh! ¡El tiro de Gundogan! ¡Uh! ¡Qué bien! Estamos jugando, joder Es que hay que pegarle fuera al área Vaya tiro, bro Qué bien, Gundogan Mira la de Lewandowski Tío, cagá Qué pena, bro Qué injusto está siendo el resultado, hermano Vala, tío Es un golpe de suerte, bro Un gol para el Barça Hostia Es que no es suerte Es que no lo merecemos, joder ¡Ya! Levantó, remató Lewandowski Pero era muy, muy difícil Ahí A ver, estamos en una etapa rara del partido Porque están teniendo ahora Mala posición Están muy pesados con los centros, bro Literal Están haciendo eso todo el rato en ataque No hacen otra cosa Es un partido que yo firmaría Al principio del partido hubiera firmado Estar así y haber jugado así Vale Fin de la primera parte Me duele la cabeza que flipa Porto-Arsenal Vamos a ver las ocasiones Galeno tuvo una clarísima A ver ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que ha fallado Galeno, hermano ¡Madre mía! La que ha tenido Galeno, hermano O sea, el Porto no va ganando Porque Galeno no sé cómo coño le ha hecho Vale, acaba de empezar ya la segunda parte, eh Ha empezado el Nápoles Su primer tiro Literalmente ha que hacer su primer tiro Esta segunda parte ha acabado como la primera, tío O sea, esta segunda parte Ha empezado como la primera, perdón ¡Ah! Gundogan La min La min ¡Ay! El tiro de Gundogan Qué tímido ese tiro, tío Mira atrás a Lewandowski ¡Mira atrás a Lewandowski, tío! Gundogan ¡Joder, hermano! Un buen pase de la min, tío Sí, llega a pararse Y la pole atrás perfecta para Lewandowski ¡Ay! ¡Ay, Lewandowski, tío! Le falta De verdad Tiene una imprecisión, bro Llega a meter ese pase Viene a Pedri Y lo deja solo, tío ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, Lewandowski! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Merecido, coño! Que somos mejores que ellos, hostia ¡Merecido! ¡Justicia! ¡Gracias a Dios! ¡Qué justicia, bro! ¡Qué justicia! Son mucho mejores que ellos Muchísimo, muchísimo mejor Muy bien, Pedri, tío Ese pase, bro ¿De caño? ¡Qué espectáculo, bro! Y esa es la definición de Lewandowski ¡Joder! Esa es la que tiene que ser ¡Esa es! ¡Tío! ¡Qué partidazo estamos haciendo! Este gol ya Transmite una tranquilidad, tío Importante, tío Muy bien Lewandowski, coño Aunque este no ha tenido que parar ni una, ¿no? ¡Tira! ¡Uy! ¡Casi, tío! ¡Casi! Está más cerca el segundo que... Igual que hay otra cosa Tío, estoy mucho más tranquilo Sobre todo cuando ataca el Nápoles Mira Permaban, bro Permaban Julio O... Paldo Permaban Pues retrasado Que es un retrasado Fal... Puede ser falta, eh De hecho, había una deshacción De que puede ser falta muy perfectamente Por favor Buah, Ter Stegen no la para de milagro, hermano Puede ser falta muy perfectamente, por favor Hay que revisar, bro O sea, puede ser falta muy perfectamente Ay, yo ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué asco del fútbol, tío! Encima lo iban a cambiar a Ossimen ya, tío ¡Vaya mierda de gol, tío! ¿Qué es falta, bro? No, revisan, ¿no? Que van a revisar No van a revisar ¡Qué asco, bro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco me da el fútbol, tío! ¡Qué asco de deporte, tío! ¡Ay! Por culpa de Óscar ya no voy a mirar el chat Ya no miro el chat ni de coña, bro Llevo diciéndolo media hora los cambios, tío ¡Es falta, bro! El puto gol de mierda, tío ¡Claro que es falta! ¡Claro que es falta! ¡Qué chequear! No han chequeado una mierda, tío No son nadie, tío No se merecen nada este partido ¡Qué 1-1! Ahora esto tendría que ir 1-3 mini... No, ¿qué 1-3? 0-3 tendría que ir esto, tío O 0-2, bro Espérate Amarilla, Christensen ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué asco, tío! Me estoy cabrando mucho, bro ¡Qué asco de partido, tío! ¡Qué injusto es todo! ¡De verdad! Sí, para mí sí que nos han robado, hermano Para mí es falta, tío ¿No me parece una falta ultra clara? Es que me han puesto muy pocas repeticiones, tío Necesito una repetición más de cerca de la falta, bro Pero para mí sí que era Así de primera Ha habido un momento que he dicho Estaba más cerca el 0-2 que el 1-1, tío ¡Arriba, coño! No ha sido gol eso de milagro Ha sido gol de milagro No estoy para esto, bro Estoy mal, bro Estoy enfermo Y no estoy para que me duele la cabeza en un partido del Barça, tío ¡Y el pase ha llevado, tío! ¡Qué bueno! ¡No, tío, no! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! Impresionante No era fuera de juego ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¡Qué cerca ha pasado, tío! Bueno, ha sacado el partido Podría decir que es un buen resultado Pero no... No me deja tranquilo La verdad No me deja tranquilo Es que nosotros en nuestro campo hacemos mucho el tonto, bro Eso es lo que no me deja tranquilo Que en... En buen juic, en nuestro campo, muchas veces hacemos el tonto de una manera impresionante, tío Sobre todo si como nos empiecen marcando ellos No me gusta, tío Pero bueno, da igual lo que hay Tampoco es una derrota Vale Vale